Nos toca a nosotros liderar este proceso y lograr, como estamos haciendo, que cada uno de los distintos actores dentro y fuera del país hagan lo que les corresponde. Llegó la hora. María Corina Machado da la decisión final para llegar a sacar a Nicolás Maduro. En este momento, María Corina Machado ha anunciado lo más importante, acciones contundentes. Y por eso es hoy que tenemos que actuar con toda la claridad, la inteligencia y en seguimiento a este plan robusto que hemos diseñado y que hemos cumplido con disciplina. Ir a las calles el primero de diciembre. Todos estamos a favor de María Corina Machado y es algo que se va a lograr. Estamos planificando, como todos sabemos, este primero de diciembre, una enorme protesta dentro y fuera de Venezuela. Estaban trabajando desde hace muchos días atrás lo que sería un plan específico para lograr la salida de Nicolás Maduro y que todo el mundo comience también a salir a las calles para que se sienta el pueblo venezolano. En este momento Diosdado Cabello ha realizado un contraataque más o menos advirtiendo de que hay supuestamente algunas noticias en donde se estaría realizando algunos bombardeos con drones en algunos lugares. Es lo que ha dicho Diosdado Cabello. Pero María Corina Machado simplemente ha dicho que vamos a ir a las calles tanto de manera nacional como internacional. No solamente es para solicitar algo a la Corte Penal Internacional, como se había dicho antes, sino que llegó el momento de ir a lograr la meta e ir a cobrar. Esto en este momento María Corina Machado ha convocado a sus seguidores a actuar con una determinación desde ahora, dejando claro que la resistencia no se va a detener y que la lucha por la libertad de Venezuela es de manera inmediata e inicia en el momento de hoy. Y es una protesta ya, es hoy, porque mucha gente nos dice que van a ser el 10 de enero. No, el 10 de enero es hoy, el 10 de enero es mañana, el 10 de enero es el primero de diciembre y es el 8, el 9 y el 10 y el 11 y el 12. El 10 de enero es lo que concentra todo esto que hemos construido un movimiento. Como tú decías, me encanta escuchar decírtelo, movimiento de redención para la liberación de Venezuela. Y continúa desde el primero de diciembre hasta el 10 de enero, es decir, esto es calle hasta el final, calle sin retorno. Y este es el momento para aumentar la presión interna y que sepan realmente y que quede muy claro que el 10 de enero es cuando va a venir Edmundo González Urrutia. Por supuesto, esto es algo planificado, esto no ha sido espontáneo, esto ha sido producto de muchísimas garantías, estrategias que el régimen de Nicolás Maduro no lo sabe. Mientras tanto, vemos que Edmundo González, presidente electo de Venezuela, ya ha anunciado una gira a América Latina justo cuando se está acercando el 10 de enero. Ha dicho que va a estar y que las cosas se van a ir dando poco a poco. Aparentemente hay un plan muy organizado, un plan bastante grande y en este momento el régimen no tiene idea. Algunos habrían anticipado que, por supuesto, todo esto se trata de algunos actores que de pronto no han estado hablando mucho, como Marco Rubio, Argentina, Javier Millet y, por supuesto, también la administración de Donald Trump. Algunas se ven, otras no se ven, pero todos sabemos que están en un proceso de descomposición por su crueldad, por su corrupción, por su vileza. Y nosotros hemos logrado construir un movimiento alrededor de los valores de la dignidad humana, de la bondad, de la solidaridad, de la justicia y del amor. Todo esto ha dado inicio una transición. María Corina Machado ha sido muy clara. Esto empezó ya y por eso es que Diosdado comienza a investigar y a también propagar algunas noticias falsas y también mandan a Tarek William Zapp a que vaya y por lo menos publique una acta, una acta que pareciese que es un comunicado y que realmente no tiene ningún tipo de validez. Todo esto justo cuando ya el pueblo venezolano estaba esperando este llamado. Hay que salir a las calles y esto es hasta el final. Definitivamente Venezuela será libre y que en este momento todos están dándole el gran apoyo a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Están ellos en perfecta armonía, sincronización. Se han dicho que están hablando casi todos los días en casi todo momento. Y como dijo María Corina Machado, esto es ahora, es hoy, es todos los días hasta el final. Por supuesto, la libertad cada vez está más cerca y hemos visto por primera vez lo que viene como si fuese otra fase. Una fase en donde Nicolás Maduro al no poder presentar las actas y no poder ni siquiera haber demostrado ni siquiera intentando un fraude no ha podido demostrar de ninguna manera que ganó. Y lo que estamos viendo es que viene una presión original porque por parte de Rick Scott de Florida también estaríamos viendo que en esta semana se va a estar subiendo la recompensa a 100 millones de dólares. Todo esto ahora es un gran susto. ¿Por qué? Porque ya no hay vuelta atrás. Nicolás Maduro quiso hacer unas elecciones. Las elecciones le salieron mal. Entró a lo que sería un camino completamente de una sola vía con un muro al final. Ese muro es María Corina Machado y Maduro se ha estrellado. Por supuesto, muchos quieren saber si este proceso implica algún tipo de fuerzas, algún tipo de milicias, algún tipo de ayuda militar. Pero, por supuesto, son estrategias que en este momento no se pueden dar a conocer. Pero hay una gran seguridad de lo que está por ocurrir, algo que habría sido planificado de hace mucho tiempo y que ahora estas protestas serán simplemente para sacar a Nicolás Maduro, exigir dónde están las actas y cómo ellos. Eso es lo que más le tienen miedo y no tienen respuesta para eso. Eso va a ser lo que le va a dar la fuerza al pueblo venezolano. Por supuesto, esto va a ser también liderizado por María Corina Machado. Ella estaría protegida por varios embajadores que se encuentran en Venezuela y María Corina Machado estaría liderizando estas protestas simplemente para que la gente tome la fuerza, que recuerden que no tenemos miedo, que recuerden muy bien cómo fue esta campaña, cómo la logramos, cómo vencimos al tirano de Nicolás Maduro. Ahora María Corina Machado lo ha dado de manera directa. Por supuesto, se sabe que habrían algunas personas que están metidas en estas planificaciones. Son planes que se realizan a través del mundo entero y que cada quien está poniendo su parte. Todo parece indicar que tiene que ver con una llegada del mundo González, que incluso podría ser un poco antes y que también es simplemente que el pueblo demuestre que ellos son los que ganaron. El mundo González ganó a través de más del 70 por ciento de los votos y por supuesto que eso tiene una gran validez. Todo el mundo está pensando muy bien sobre María Corina Machado, una líder que se va a poner al frente de la defensa de las libertades. Algunos venezolanos militares no van a actuar en contra de esta operación, de esta protesta, porque simplemente va a ser una protesta pacífica, pero que simplemente cuenta con la verdad, cuenta con las actas. Y por supuesto, solamente los que están bastante tristes por esto es el régimen. El régimen sabe muy bien que las cosas han sido luchas desde hace mucho tiempo. Por eso que Diosdado Cabello comienza casi a tratar de burlarse de María Corina Machado diciendo que estas cosas ya han pasado en otros momentos. Pero es que la lucha ha sido desde hace muchísimo momento, pero esta es la primera vez que estamos bastante cerca de ver los resultados. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos nuevos aliados en el norte, tenemos más aliados y el reconocimiento del mundo González Urrutia a nivel internacional simplemente tiene suficiente fuerza como para sacar a Nicolás Maduro. Si no quiere hacerlo de manera pacífica, tendrá que ser entonces a la fuerza. Por supuesto, el pueblo venezolano está con María Corina Machado hasta el final. Ahora mismo todo el mundo le está dando el apoyo y todo el mundo quiere saber realmente de qué hora va a iniciar todo y nada de lo que haya dado el régimen de Nicolás Maduro. Hablando mal de ella, tratando de desacreditarla, no tiene nada que ver y no han podido lograr nada. María Corina Machado demuestra entonces ser una gran heroína del pueblo venezolano. Va a lograr algo histórico y ya lo ha logrado, pero es hora ahora de ir y cobrar, como ella siempre lo había dicho. Todo esto con la ayuda militar de muchos países que simplemente están a punto de entrar con solo una llamada de Edmundo González Urrutia. Así que, como dijo ella, nos toca a nosotros liderar este proceso y lograr que todos los actores hagan lo que le corresponde. Ya se ha planificado una enorme protesta este 1 de diciembre y parece que sería una protesta sin retorno. Por supuesto, Diosdado Cabello está cada vez más delirando. ha dicho incluso de que lleva más de una semana la isla Margarita sin luz por culpa de María Corina Machado Simonovis y Eric Prince. Simplemente estamos viendo ya la desesperación. Esto es como cuando se acaba el guión o la creatividad. Ya no hay nada que pueda hacer el régimen y no hay nada que ellos puedan hacer para que ni siquiera le crean. Nadie le cree absolutamente nada a el régimen madurista. Así que lo que estamos más que nada viendo en este momento es como María Corina Machado lo sigue volviendo loco y comienza a lo que será una gran protesta para simplemente salir de una vez por todas del dictador. Por supuesto, se sabía que vendría una imputación contra María Corina Machado y eso realmente es algo bastante cobarde por parte de la Fiscalía venezolana que simplemente acusarla de traición a la patria por apoyar proyectos de ley que son para ayudar a liberar a Venezuela no tienen nada que ver. María Corina Machado está cada vez más activa en diferentes lugares y ella se ha estado pronunciando por supuesto luego de que se dieran todo este tipo de cargos de la Fiscalía algo que realmente no preocupa para nada a María Corina Machado porque son cuestiones que se están levantando sin ningún tipo de pruebas. Pero por supuesto, eso sí, tenemos que estar claros que estamos en una tiranía en una dictadura en donde pueden realizar cualquier cosa. María Corina Machado entonces ahora convoca nuevas marchas marchas que inician desde el primero de diciembre hasta que llegue este Edmundo González Urrutia. Simplemente estamos viendo entonces la acción que se necesitaba en el momento que se necesitaba, pero todavía hay muchas más sorpresas porque hay algunos detalles que todavía la gente no conoce porque son casualmente eso mismo, son estrategias. Ahora quieren más que nada seguir desmeritando a María Corina Machado. ¿Por qué? Porque María Corina Machado es quien ha puesto loco al régimen de Nicolás Maduro y lo han estado demostrando muchísimo, ya que fue la única que pudo realmente voltearle todo al régimen y demostrar a nivel internacional que el que ganó es Edmundo González Urrutia, el que ha escogido la mayoría del pueblo venezolano. Parece que estamos viendo y llegando a la hora en donde hay bastante acción y se va a dar bastante acción y queda entonces simplemente estar pendiente para lo que estábamos esperando. Un llamado por parte de María Corina Machado y por supuesto que no logra el régimen quitarle ni siquiera un poquito de esperanza al pueblo. Al contrario, el pueblo venezolano está en este momento bastante claro de lo que viene. Va a ser una enorme protesta en contra del régimen de Nicolás Maduro hasta que Edmundo González se juramente. Díganos usted qué opina.